¡Ese va a tener dinero! ¡No te preocupes! ¡A esta vez, Roberto, que le sería la consiguiura en la Navidad! ¡Ya venís a 25, Sergio Ortegas! ¡Una ley! ¡Eres esperamos para que vayas en la noche de Navidad en Com! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a hacer discurso político, así que no precisa que ponga los puños arriba de la mesa! Algunos de ustedes ya han estado felizmente en otras entregas de diploma. Siempre me gusta hablarles un poquito, porque no preparé nada. Siempre preparo que por la noche me preparo unos 5 páginas para no olvidarme de nada. Pero es sencillo. Como siempre, agradecerles a todos. No solamente por el apoyo para los cursos, sino el apoyo para esta familia que vino desde este video a convivir con ustedes, que a la que tanto le han dado como vecinos y como amigos, que ya los consideramos. Por otro lado, es como siempre la alegría de vernos que se superan, de que tratan de que este medio es humilde, que dentro de lo que es el Uruguay con su gran capital, digo gran en el sentido de cantidad de gente, o las capitales departamentales. Uno puede pensar que es allí donde están todas las soluciones. Bueno, justamente ustedes me están buscando soluciones aquí y eso es muy importante. Esa es una de las cosas que tratamos de traer, algo para que puedan continuar en nuestro medio. Y muy importante que lo logramos también es que podamos dar títulos que sean reconocidos, no solamente dentro del medio. Gracias. 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 Cuatro. Gracias.